Si te dibujas los perros de esta manera, no lo sigas haciendo. Te enseñaré a dibujar un perro muy bonito. En nuestra hoja dibujaremos un círculo y a los lados dos mitades de corazones. Y en la parte de arriba otras dos mitades para las orejas. Luego en la parte de abajo haremos dos patitas rectas y luego desde la cabeza saldrán estas curvas que conectarán con las patitas de atrás. Completamos con la colita y para la carita serán solo dos círculos y una nariz en medio. Ahora repasaremos todo con pluma o plumón negro, pero así como haciendo curvas. Y le daremos color, yo quise que fuera uno de esos perritos blanquitos chinitos, entonces simplemente le hice un contorno en gris. Agregamos dos óvalos rosados abajo de sus ojitos y listo. Y ahora que ya sabes dibujar un perro, alista dos mejores plumones porque Pedigría Adoptame nos invita a participar en Adopt Arte. Debes plasmar en un dibujo lleno de color la historia de adopción de tu perrito, tomarla una foto y registrarte en el link que está en mi biografía. Y si tú abres de las más votadas, podrá aparecer en un gran mural en Ciudad de México. Pero date prisa porque tienes hasta el 22 de septiembre para participar.